Hemos empezado esta semana a coger olivas el lunes, porque salió un día perfecto y bueno, hemos cogido ya sobre 500 kilos de olivas, unas 30 olivas o algo así, y vamos, esperamos continuar. Hoy ha sido imposible coger por la cantidad de nebla que se ha metido, pero esperemos que la semana que viene venga mejor tiempo y seguimos terminando con la cosecha, estamos unas 15 personas cogiendo olivas, hemos cambiado en vez de los almuerzos, ahora hacemos una comida al mediodía y bueno, después de la comida pues ya el relax y para casa, y bueno, esperemos que la semana próxima poder seguir con el tajo de las olivas, porque todavía nos quedan algunos trabajos pendientes para realizar. Pues estos días que hay niebla y hemos parado el tema de las olivas, pues estamos con un levantando paredes de piedra y faenas de limpieza a los alrededores de la ermita. Pues estos meses atrás pues se han hecho actuaciones pues de piedra también, de limpieza, pintura, en general pues un repaso por todas las instalaciones de la ermita. Hay dos quintos que son los de medio ambiente y que uno se llama Aníbal y el otro Luis, Luis, que son, están preparados, han trabajado en tema de montes y quieren poner cipreses, quieren poner más olivos, se van a meter más olivos y aquí no hay que parar, nos quedan tres meses, yo soy pintor, yo tengo que pintar la cruz que está oxidada. Bueno, pues nos queda, tenemos que echar un suelo de baldosa, tenemos que cambiar unas puertas que están los marcos arcomidos de la ermita vieja y, en fin, un poco ahí en el aventador, hacen una replantación de algunos árboles que se han ido secando. Subimos cada miércoles, se hace la faena, almorzamos, preparan unos almuerzos que son comida ya, todos ya de plato con cuchara y tenemos buenos cocineros, tenemos Luis, un Luis que es cocinero y nos hace unos cocidos que rematemos. Estamos a falta de tres meses de salir, porque saldremos el 1 de mayo, como se hace habitualmente, el día del voto. Ha sido un año muy difícil este año, porque ha sido muy complicado el juntarnos, porque la gente hoy a fecha de hoy seguimos teniendo miedo a estar juntos, entonces es un año muy complicado a ese respecto, pero desde luego hay una buena camaradería y, en fin, hay un buen ambiente y todo el mundo colabora, en fin, dentro de sus posibilidades, incluso algunos más de sus posibilidades, porque echan olas todos los días de la semana, con lo cual estamos súper agradecidos de la forma que está saliendo el año.